bien señores y seguimos en almuerzo de negocios agradeciendo al banco popular el banco de las ideas y vamos a agradecer también a playa nueva romana un paraíso un paraíso cerca de la ciudad de santo domingo totalmente ocean for las villas todo lo que dos campos de golf dos campos de porque está ocean for si oceans for que es el campo pga pero también ellos tienen un executive exacto es un campo de nueve hoyos de nueve hoyos muy bonito más exclusivo más tranquilito yo lo he jugado muy bonito son 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 nueve nueve hoyos par tres claro claro y además además es un campo de entrada para tú ahí tratar los niveles de dificultad que te van a entrar en ocean for que es un campo con cuatro hoyos al lado del mar así que ahí está ahí tienes esa opción cerca de santo domingo totalmente totalmente mira rafael y bueno tenemos que hablar de lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico en los eeuu tan solo anunciarse o dar ya haberse dado las proyecciones de lo que ocurrió en las elecciones anoche todos los índices bursátiles están en su nivel más alto histórico histórico yo nunca había visto esto mil trescientos veintiséis puntos creció el dow jones mil trescientos veintiséis puntos se está guisando yo nunca había visto un crecimiento de un día para otro de ese nivel estamos hablando de un tres punto catorce por ciento y yo tampoco nunca había visto el dow jones en cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho pero el estándar en por quinientos también está en su nivel más alto histórico creciendo un uno punto ochenta y cuatro por ciento y hoy está en cinco mil ochocientos ochenta y nueve el nasdaq que creció un dos punto veintitrés por ciento está en dieciocho mil ochocientos cincuenta que aclararle a la gente que estos índices bursátiles no son republicanos eso no entonces qué es lo que está ocurriendo porque los índices bursátiles están así porque el mercado ha reaccionado de esta manera bueno muy simple porque trump en sus cuatro años de gobierno se caracterizó por ser un presidente que bajó las regulaciones del mercado sí que recortó los impuestos a pagar por las empresas y apoyó al desarrollo de la industria estadounidense anunció anunció warren buffett que él lo ha hecho esto pero lo está anunciando para esta nueva administración que los impuestos que no pague su su conglomerado porque recuerden que verser haraway es un conglomerado de empresas los impuestos que no pague lo va a devolver lo va a devolver y algo y lo y mucho de esto lo va a donar también está bien pero es una decisión de él haga lo que él quiera pero lo que existe puedo decir como que haga lo que él quiere bueno pero son sus cuartos son de él sí pero él se debe también accionistas también lo que diga el líder lo que diga el líder lo que diga lo que diga y a warren buffett lo van a contar sí no todo lo contrario todo lo contrario no lo contradicen todo lo contrario entonces le viven preguntando que qué es lo que van a hacer con el dinero a él parecería ilógico sí que habiendo un cambio de gobierno un cambio de política un cambio de partido lo que lo que esté viéndose en los mercados bursátiles es un yo no sé si eso existe pero como quiera lo voy a decir un exceso de confianza de confianza pero por qué porque ya trump fue presidente por cuatro años si todo el mundo sabe cuál es su librito económico entonces ya tú puedes esperar lo que él va a hacer y lo que él va a hacer lo que los inversionistas están viendo los inversionistas de wall street lo que ellos están viendo es que lo que él va a hacer le favorece a las empresas que se prepare asia y que se prepare la unión europea la unión europea no la unión europea son aliados con las que pelearon porque él le metió impuestos a muchísimas cosas en la unión europea y viene pero viene eso de nuevo lo ahora china la va a llevar resia los próximos cuatro años pero tú sabes que sí china la lleva la lleva forzada pero yo te voy a decir algo independientemente de que a cualquier empresa china le conviene estar en el mercado de los eeuu que es un mercado de alto poder adquisitivo y un mercado muy consumista además los chinos los chinos que me disculpen también pero si los chinos quieren hacer negocio con eeuu tienen que sentarse y llevar plantas para allá que no es lo idóneo te voy a decir algo pero tienen que hacerlo en una ruptura de que comercial china y eeuu el que sale perjudicado es eeuu pero claro claro que sí a mí no me ve es verdad que sí el discurso de trump es el discurso que la gente entiende le voy a poner impuestos y esto aquello lo otro tienen que fabricar aquí está bien pero pero que tú y que y la fábrica es una pizza que van a hacer no exactamente no es pizza como tú me traes una fábrica de batería eléctrica eso se toma mucho tiempo muchísimo tiempo porque el en eeuu no hay el talento capacitado para hacer esas baterías ni tampoco la metodología de los chinos de qué metodología está hablando rafael la metodología de tú tener tres turnos 24 horas eso sale muy caro eso sale muy caro carísimo eso sale muy caro entonces en china que la mano de obra es a ver lo ha llegado muy lejos yo no diría tanto que es casi esclavista dice ravelo lo que pasa que eso yo no llegaría tan lejos eso fue cambiando eso fue cambiando exactamente acuérdate que en los últimos 20 años china sacó 300 millones de gente de la pobreza no no y además y además de eso además de eso tú tienes que y lo han hecho muy efectivamente los chinos una clase que estaba que estaba una clase trabajadora la convirtieron en clase media y para que te consuma el dinero la gente tiene que tener dinero ellos cambiaron mucho eso es verdad pero lo que te digo en conclusión es que son tres turnos señores 24 horas trabajando en estados unidos tú no ves eso no y los salarios y los salarios son diferentes los salarios son prohibitivos son prohibitivos se hablan se hablan muchas cosas de de que al final quienes son los que van a pagar los impuestos de los artículos chinos que se le pongan en estados unidos quienes que lo va a pagar el impuesto el público el consumidor final lo que pasa es que todo como tú lo vendas como tú lo dices no en mis cuatro años de gobierno los chinos tuvieron que racase los bolsillos no hermano lo que tuvieron que racase los bolsillos fueron los consumidores estadounidenses que tenían que pagar los artículos más caros si y recuerden que la economía de china es si en eeuu hay subsidios a sectores china lo doblega todavía a nivel de subsidios porque ese el desarrollo como como país que ellos están buscando se basa en eso en subsidiar muchos sectores no se fue la luz así que estamos en rd ella vuelve normal pedrito echándole la culpa a tron de que se fue la luz no no tiene nada que ver a los truenos a los truenos no tron ok 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 gracias pedrito así que ravelo definitivamente no se esperan aquí y yo espero que tú estés preparado mentalmente para que después no esté hablando con los potes de luz no esperan cuatro años de puro fuego no relación ya digo ya sobrevivimos a la primera administración pero te digo algo dime viene más suave el hombre tiene que venir más suave ahí tiene que venir tiene que venir más suave ya ahorita te dije no ya pasaron ocho años de su primera administración los dos primeros años él va a tomar medidas un poco más un poco más radicales sí parecidas a la de su primer gobierno pero en los segundos dos años él tiene que suavizar y además ya él viene con una experiencia sí no es lo mismo el trump que ganó las elecciones en aquella ocasión eso fue en el 2016 que le ganó a hillary que el trump que está ganando hoy a él no le hace a él no le hace mucha gracia todo ese dinero que estaba invirtiendo en eeuu en israel a él no le hace nada de gracia eso pero pero a él no le hace gracia pero tú pues te aseguro que él primero le va a recortar los fondos a ucrania y de último le pudiera le pudiera recortar algunos fondos israel pero él no puede dar lujo de tirarse a los judíos en contra no 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 pero el hecho de que el hecho el hecho de que no le haga gracia yo no estoy diciendo con eso de que él llegó el 8 de noviembre y el 9 el 9 de enero perdón te quitamos todos los fondos eso no va a ser así pero él yo te apuesto que él se va a comenzar a reunir con ellos porque él quiere desmontar ciertas cosas porque esa guerra le está saliendo muy cara si esa guerra y esa guerra no tiene pie ni cabeza yo lo dije aquí hace mucho tiempo que eso lo que tenían que haber hecho era sentarse en una mesa claro claro ven siéntate ahí esta guerra no va para ningún lado tenemos que terminarla vamos como que tú quieres que lo hagamos contigo contigo o sin ti y yo le tengo una mala porque a Selenky a Selenky es fácil la guerra terminarla si no con Selenky es fácil la guerra con Selenky es fácil terminarla tú quitas a Selenky y de ahí ya no hay guerra exactamente claro pero pero Pedrito ahí está que tú te crees que la gente Ucrania quiere tener una guerra Pedrito el pueblo está pidiendo que terminen esa guerra y que negocien con Rusia eso es lo que está pidiendo tú crees que el pueblo ruso quiere la guerra no ningún pueblo quiere guerra sus gobernantes lo involucran en una guerra Pedrito cuando llegan cuando llegan esa caja de muertos que no llegan dos ni tres no tú no le puedes hablar a la gente de guerra que llegan los muchachos como ellos le dicen los muchachos que llegan que llegan en una caja con la bandera abatido tú no le puedes hablar de guerra al pueblo ruso claro Putin tiene una ventaja muchas y es que él no tiene que pedirle cuarto a nadie él está usando los mismos cuartos de su gobierno pero Ucrania no entonces lamentablemente lamentablemente Ucrania la guerra de Ucrania se resuelve fácil tú te sientas con el representante de la Unión Europea con el de Alemania con el de Francia y el de Estados Unidos y sientan a Selenky ahí y le dicen oye Selenky se acaban los cuartos perdimos la guerra perdimos la guerra eso fue Biden entonces para Trump es fácil acabar esa guerra porque él dice esta guerra no es mía esa fue la guerra esa guerra de Biden y yo dije en campaña que esa guerra terminaba en 48 horas fuera se acabó Pedrito está grabado ahí y lo puedes buscar y tú estabas aquí yo dije que esa guerra era imposible de que la ganara Ucrania ellos no van a ganar esa guerra porque Rusia estar perdiendo 10 años Pedrito le da le da manía a ellos eso eso no va para ningún lado eso no va para ningún lado entonces ¿qué es lo que está haciendo Ucrania? perdiendo terrenos eso es lo que están haciendo perdiendo terrenos entonces hay que sentarse a negociar no hay de otra no hay de otra y ahí como tú dices mejor un mal pleito es mejor un mal acuerdo que un buen pleito y ese mal acuerdo lo van a llevar a cabo entonces nada todo el mundo feliz todo el mundo contento cuéntame del bitcoin y de las acciones de Tesla déjame ver el bitcoin ha aumentado claro porque de nuevo también esa es una explicación muy fácil y es que Donald Trump que cuando era presidente no quería que le hablaran de eso de las criptomonedas sin embargo ahora y como hacen todos los políticos dijo que estaba de acuerdo con las criptomonedas y parece que Elon Musk también influyó en ese cambio de postura que él tiene ahora las acciones de Tesla han crecido un 13% en lo que va del día de hoy y han crecido un 27% de ayer para hoy mira ya tenemos dinámica Ravelo perdón por la interrupción de nuestra cuenta de Instagram en nuestras historias para que ganes dos boletas dejando tu nombre ahí están las boletas Ravelo aquí la tengo las dos boletas mírala aquí para ir a Blink Respond que eso es este fin de semana 8, 9 y 10 en Sanvil 8, 9 y 10 en Sanvil aquí está la boleta si la quiere vean nuestras historias en la cuenta de almuerzo de negocios y deja tu nombre y ahí a la farra sacaremos el ganador muy bien déjame ver estoy buscando bitcoin aquí un minuto aquí tengo bitcoin.org no era ahí si puede ser como bien dice Ravelo estamos viendo la actualización del bitcoin yo lo dejé esta mañana en unos 73 mil dólares por un bitcoin aquí está si mira a ver si anda por ahí todavía bitcoin está aumentando 6.4% pero son muchos Ravelo 6.4% este es 74 mil 357 así es yo no me volvería loco yo creo que esto es un hype no me volvería loco no esto es un hype esto va a buscar su nivel eso es verdad pero claro le conviene le conviene a todas las criptomonedas verdad y a todas las empresas de tecnología les conviene que Trump haya ganado la presidencia de eso no hay ninguna duda así es así es así que con esta información cerramos este capítulo bursátil agradeciendo al banco popular el banco de las ideas recuerden que estamos ya en autoferia acérquese a su concesionario favorito y ahí usted puede estar viendo ya todo lo que trae la autoferia popular y agradecer a Playa Nueva Romana un paraíso cerca de la capital así que vamos un break comercial al retorno venimos con el presidente de la asociación de tecnólogos trompista Isaac Ramírez que va a hablar de cómo vienen estos cuatro años a nivel de tecnología luego de los comerciales seguimos con más